Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en esta mañana. ¿Sabías que ser una buena persona no depende de tu religión, estatus social, del color de tu piel, de la inclinación política o de tu cultura? Ser una buena persona depende de cómo trates a los demás. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática para el Libro de Job, martes 20 de diciembre, titulado Corazón y Ojos. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No lo han creído ni amado, por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces, la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces, las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces, las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como los de los hipócritas fariseos. El deseado de todas las gentes, p. 276 Toda alma que desea alejarse de toda iniquidad, trabajará por estar al lado del Señor en pensamiento, en palabra y en carácter, obediente a todos sus requerimientos. En lugar de buscar oportunidades para evadirse de la ley de Dios, realizará la interpretación más amplia del extenso alcance de sus mandamientos y se esforzará muy sinceramente por hacer que la voluntad, los afectos y todo el corazón ejemplifiquen los grandes principios de sus santos mandamientos. La obra debe comenzar en el corazón. Si el corazón está en armonía con Dios, entonces toda la vida será purificada, refinada, ennoblecida y santificada. La religión no es cosa de exterioridades, la religión es un asunto del corazón. Nuestra elevada vocación, p. 142 El cristiano sincero, al aceptar la gracia, siente que su éxito depende enteramente de Cristo. Aquí está la fuente de energía divina. No se esfuerza por presentar méritos propios, no tiene fidelidad para presentar ante el cielo. Siente su propia debilidad e ineficacia y está convencido de que su carácter debe ser transformado. La humillación y abnegación revelan que el alma ha contemplado a Cristo. El corazón que fue llevado al arrepentimiento por el Espíritu de Cristo actuará sobre la base de principios. Es participante de la naturaleza divina. En su vida diaria y conversación representará el carácter de Cristo. ¿De qué nos servirá cultivar la altivez de espíritu y orar al mismo tiempo por humildad? ¿Cuál sería el beneficio de buscar ansiosamente la amistad y el aplauso del mundo y orar al mismo tiempo por los afectos celestiales? ¿Cuál sería el beneficio de tolerar un temperamento apasionado y pronunciar palabras no cristianas y orar al mismo tiempo por la mansedumbre de Cristo? Esto no es velar en oración. En la carencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma, yace el secreto de la oración no contestada. Alza tus ojos, página 21. Te espero el día de mañana y recuerda, confía porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!